Y hoy es un día especial porque vamos a estrenar un programa que es los 5 momentos del líder, una línea, digamos, de conocimiento, para ayudar a todos los coaches a que puedan tener nuevas herramientas para hacer su coaching ejecutivo, ayudar a líderes que hoy en día la verdad que se necesita enormemente. Vamos a hacer un curso online en ICC Academy para todos aquellos que lo deseéis, que vamos a explicar con detenimiento todas las cuestiones que voy a tratar de transmitiros ya en esta sesión. Quienes deseéis conocerlos, trabajarlos y poder utilizarlos a fondo, pues podéis hacer el curso online que va a ser muy práctico, absolutamente práctico, porque lo único que hago es explicar todas aquellas cosas que hago yo con los líderes desde hace 14 años, desde el 2007 empecé a trabajar con ellos y que deseo que todo el mundo utilice, que todos los líderes tengan acceso a poder liderar de esta nueva manera, de una manera menos, por una parte menos paternalista, por otra parte menos imperativa, por otra parte menos carismática y que los líderes le den el poder a todas las personas, que es realmente lo que desean, porque todos los líderes piden proactividad, piden autonomía, independencia, creatividad, que todos lideren en su medida su propio puesto de trabajo, que hagan que les sorprendan, todos los líderes desean que les sorprendan, pero luego a veces le cortan las alas también a sus colaboradores. Eso es sencillamente porque esta nueva forma, este nuevo liderazgo, necesita de soltar formas de hacer anteriores y conocer muy bien las nuevas formas de hacer. Esta es la clave. Un líder que desee soltar las formas de hacer anteriores y no tenga otras nuevas para sustituir está destinado al fracaso. Por tanto, el mensaje de deja de hacer esto, deja de liderar de forma imperativa, paternalista o carismática o de ordeno y mando, ese mensaje no es del todo correcto. El mensaje correcto será proponerle nuevas formas de hacer. Y, como es lógico, el ser humano, en el momento que ve una cosa mejor, una cosa que le puede dar mejor rendimiento, más disfrute, más felicidad y más disfrute y felicidad a quienes le rodean, en el momento en que el ser humano tiene acceso a esa información, la utiliza. Pero no es lógico que podamos hacer un cambio si no vemos las bondades de la nueva forma de hacer y, sobre todo, si no somos capaces de aprender a hacerla con seguridad. Si simplemente es un deseo, algo que me han contado, algo que me gustaría, no hacemos el cambio. Romper los hábitos necesita de una grandísima motivación, es decir, desear hacerlo, y una grandísima orientación, saber cómo hacer el cambio. Por tanto, estas herramientas son imprescindibles, desde mi punto de vista, para que los líderes puedan hacer ese cambio. Claro, como coaches dices, bueno, pero yo no sé si darle esas herramientas, porque mi herramienta es la escucha y las preguntas. Efectivamente, tu herramienta es la escucha y las preguntas, para que se dé cuenta de que necesita determinadas herramientas. Y está muy bien y es muy práctico que tú conozcas esas herramientas y que se las puedas sencillamente trasladar. No le estás dando consejos, no le estás haciendo nada más que cogiendo un martillo y decirle, esto es un martillo, toma. Más que coger un destornillador y decirle, esto es un destornillador, toma. Porque si no, vas a estar llenando, o sea, haciendo un gran trabajo como coach para que se dé cuenta de las cosas, pero después puede tardar mucho en encontrar estas herramientas, que si tiene que hacer un curso, que si tiene que preguntar a alguien, que si tiene que conocer por algún lado, que si tiene que crear su propia herramienta. Son herramientas, como veréis, muy sencillas. Vamos ahora a dar algunas ideas, pero realmente, profundamente, solo se pueden dar en un curso como mínimo de seis sesiones, como vamos a hacer. Pero son muy sencillas, muy intuitivas, de sentido común, pero que también han sido creadas a lo largo de muchísimas sesiones y muchísimas pruebas y error. Así que estas herramientas provienen de todo este conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de estos 14 años. Veis que son herramientas muy prácticas y que es sencillamente tenerlas y saberlas utilizar y, por tanto, mostrar, explicar a nuestros coaches. También, yo muchas veces lo que hago es sencillamente dirigirles al artículo donde la explico, pero luego, cuando lo quieren poner en práctica, yo la tengo que conocer, desde luego, a fondo. Porque si le doy una herramienta y no la conozco a fondo, no voy a poder acompañarle o no va a tener la confianza en mí que yo deseo. Bien, hablando de coaching ejecutivo, también una cuestión inicial muy importante. Cuando hagas coaching ejecutivo, si ya estás acostumbrado a hacerlo, coincidirás conmigo, en que es muy importante que te vean que eres muy práctico, porque una hora para ellos es muchísimo. Mientras que en una sesión de coaching individual una hora es poco, incluso, en una sesión de coaching ejecutivo una hora tiene que estar muy justificada. Es decir, hay que entregarles valor. En esa hora tienen que sacar valor. No es que nosotros le entreguemos valor, que el contenido es de él y nosotros solo ponemos el proceso. Pero nuestro proceso tiene que llevarles a encontrar muy buen contenido, muy buena chicha, muy buen valor en esa sesión de una hora. Por tanto, más en este sentido necesitamos herramientas que nos aseguren que ese tiempo que estamos con el líder realmente se va con algo de mucho valor, muy práctico. Muy bien, vamos allá. Esperemos, son y diez. Una hora aproximadamente nos llegará y vais a ver que está bastante intenso de contenido. Voy a... Al final, ojalá que tenga tiempo para poder responder preguntas. Será un placer y con mucho gusto lo responderé si queda tiempo. Espero que sí. Bien, empecemos por preguntar, ¿qué es el alto rendimiento? Porque esto es en definitiva lo que le queremos ayudar al coachee, ¿no? El ejecutivo, el líder, lo que desea es tener su máximo rendimiento. Para eso viene el coaching. Y quiere obtener el mayor rendimiento posible de su equipo y de su gente. Para eso viene el coaching. ¿Y qué es realmente el alto rendimiento? Pues yo lo resumiría en tener plenamente respondida la pregunta de la intranquilidad. Que es, ¿qué debo hacer? Y os voy a poner un ejemplo. Esta semana tuve coaching con una persona que... Perdón, la semana pasada, estamos a martes. La semana pasada tuve una sesión de coaching con una persona que tenía una intervención muy comprometida de... Bueno, ante una serie de personas en un comité. Alto nivel, o sea, muy alta dirección. Y lo que le tuve que ayudar para que tuviera éxito en esa intervención, en esa exposición, ante ese comité, fue en centrarse en lo que estaba haciendo. Sabía hacerlo muy bien. Pero era un momento potencialmente de gran estrés. Por la importancia del momento, la dificultad, las personas ante las que se les ponía, la importancia de ellas y demás. Que te puede hacer venir un diálogo interno loco totalmente. Y te puede hacer venir problemas, posibles miedos, cualquier pánico. Así que, en ese momento, esa persona lo único que necesita, sabe hacer perfectamente su trabajo, y lo único que necesita es desarrollar toda su capacidad de comunicación a través de estar pendiente de aquello que tiene que exponer. En este caso, un papel iba a ser leído. Leído bien, es decir, al mismo tiempo que lo leía, que le pudieran ver los ojos, que le pudieran ver la cara, que pudiera expresar. Por tanto, tenía que estar exclusivamente pendiente de lo que estaba leyendo. Y para poner todavía más atención a ese momento presente, la aquí y ahora, que es en lo que se basa el alto rendimiento, el flow viene de la aquí y ahora, ella iba a tener una, era una señora, tenía que tener un vaso de agua y una botella. Y lo que hacía era, cuando había un momento de apuro, parar y centrarse. Entonces, encoger la botella, fijarse en la botella, echar con calma el agua en el vaso, con plena atención en lo que está haciendo, como si estuviera meditando, y luego beber con serenidad ese vaso de agua, como si fuera lo único que existe en el mundo y estuviera completamente sola. Eso le calmaba. Por tanto, si un líder es capaz de en todo momento saber lo que tiene que hacer y centrarse al 100% en ello, tiene garantizado el alto rendimiento. Claro, saber en un puesto tan complejo como el puesto ejecutivo, como esta persona, esta ejecutiva, en esa situación, el saber lo que tiene que hacer es la clave. Y después aprender a centrarse en ello. Así que, nosotros lo que podemos ofrecer al cliente de coaching ejecutivo, al ejecutivo, son una serie de herramientas muy concretas y que se convierta en artista, en artesano, en artista artesano o artesana, de esas herramientas. Sabe lo que tiene que hacer, hacerlo bien. Y tiene que ser algo sencillo, porque esto es como el jazz. El patrón tiene que ser sencillo para luego poder hacer todo tipo de flexibilidades, creatividades e improvisaciones, entre comillas. Eso de improvisaciones a veces tiene poco. Te puedes dejar llevar un poquito, pero tienes un conocimiento absolutamente grandioso, has ensayado mil veces y eso te permite que lo que estás haciendo realmente no es improvisar, sino es llevar unas líneas que tú conoces muy bien a dónde va a llevar. Por tanto, esto es lo que hay que hacer. Como en jazz, patrones muy concretos que conoces muy bien para poder tener la flexibilidad y la creatividad necesarias que se van a necesitar seguro, porque cada momento va a tener su dificultad. Y por otra parte, eso es lo que nos pide el líder. ¿Pero qué pide el emprendedor interno? Nosotros queremos el máximo rendimiento de acuerdo. ¿Pero qué es lo que pide el propio trabajador? Vamos a llamarle emprendedor interno. ¿Por qué no? Todo trabajador quiere emprender, quiere encontrar significado, quiere tener un trabajo divertido, quiere tener un trabajo que tenga impacto, que sea relevante, que le provoque conexión con los demás y que provoque crear valor. Por tanto, todos somos emprendedores y todos los trabajadores son emprendedores internos en potencia. ¿Qué es lo que pide? Pide un salario económico y seguridad, pero también pide un salario emocional. Bueno, cualquier trabajador desea trabajar en un clima agradable. Cualquiera quiere tener una buena relación con su jefe, con sus compañeros, todos. Puede haber también, dices hoy, a los hay que son muy puñeteros y muy, pues que parece que quieren complicarle la vida a uno. Bueno, hay todo este tipo de tendencias dentro de nosotros, pero clarísimamente la de llevarse bien con sus compañeros es una también. Luego, la cosa emocional se complica, como vamos a ver, pero de principio todos valoramos mucho el trabajar en un sitio donde el clima emocional sea positivo. No lo olvidemos, porque los problemas se ven bien, aparecen, pero en el fondo siempre tenemos ese deseo de salario emocional. Y el líder que es capaz de crear ese clima, de crear ese ambiente, es un líder muy valorado. Pero es que además, lo del salario emocional se conoce bastante, pero se habla muy poco del salario de autodesarrollo. Todas las personas que trabajan en una empresa, si se les da la oportunidad de ser proactivas, si se premia el que tengan buenas ideas, si se le permite cometer errores, esas personas son felicísimas dentro de esa empresa y además muy rentables. Su rendimiento, en el momento en que le permitimos desarrollarse como persona y como profesional, aumenta enormemente. Y su motivación también. Las personas desean ese salario de autodesarrollo, que les permitan desarrollarse dentro del puesto de trabajo. Fijaos que esto es exactamente lo mismo que necesita un líder o una empresa. Esto es lo que el nuevo liderazgo es capaz de ver y es capaz de expresar, de permitir que se exprese ese autodesarrollo, con lo que genera una motivación muy grande en las personas y unos resultados sorprendentes, sencillamente sorprendentes. Te aseguro que no exagero. Hubo un estudio de Tewalter en España que me llamó mucho la atención. Los trabajadores buscan jefes que escuchen, fijaos en estos cuatro puntos, escuchen y cuenten con las ideas y opiniones de su equipo. Que sean coherentes y, claro, ¿cuántos escuchan? Muchas veces hablan muy bien, el líder está acostumbrado, el prototipo del líder está acostumbrado a hablar muy bien, a convencer, pero no tanto escuchan. Necesitan personas que escuchen, líderes que escuchen y cuenten con las ideas y opiniones de su equipo. El 50% piden esto. Que sean coherentes y consecuentes. Muchas veces los líderes no tienen tiempo para hacer sus planes con los que ser congruentes. Aclarar sus ideas, encontrar la esencia de las cosas, el núcleo de las cosas, a partir del que crear coherencia. Les piden que sean claros en la comunicación de decisiones o tareas. A veces se tiene, se puede tener ese objetivo, ese núcleo, esa esencia clara, pero no se comunica de la mejor manera. Y cuarto, quiere que reconozcan lo que hago bien y corrijan lo que hago mal. Y en lo de corregir hay que hacerlo bien. Porque si no se corrige de forma adecuada las personas, lo que pueden entender en ocasiones es que tienes algo en contra de mí. Y no cuando se corrige inadecuadamente la persona lo toma como algo personal y te parece que está censurándole como persona. Hay que hacerlo bien, tampoco es tan complicado, hay herramientas, hay estructuras para ello de comunicación, recetas, digamos, que permiten que la persona se dé cuenta de que queremos ayudarle a tener la mejor conducta, el mejor rendimiento, por bien de ellos, de la propia persona y del equipo. Por tanto, estas cuatro cosas es muy interesante que las tengamos muy presentes porque tiene todo que ver con lo que viene a continuación. Así que, para poder conseguir esto, el jefe te preguntará, ¿qué debo hacer? Bueno, como coaches, le devolveremos la pregunta, ¿no? A ti, ¿qué es lo que, en principio, qué es lo que primero ves que te puede ayudar a conseguir? Esto es lo que le preguntaríamos, ¿no? Le re-preguntaríamos. Pero, tal como vaya avanzando la sesión, es muy bueno tener claro cómo ayudar al líder en cada uno de esos cinco momentos en los que se juega el liderazgo. En lo que consiste en los cinco momentos es que, si haces bien estos cinco momentos del líder, esa conducta tan clara en esos cinco momentos genera una huella enorme y genera el liderazgo que tú deseas. Es decir, que si esos cinco momentos lo haces bien, eso se va expandiendo como una mancha de aceite y llenando toda la idea que tienen sobre ti como líder. Solo por hacer estos cinco momentos del líder, bien. Y vamos a ver cuáles son. ¿Cuál es el típico momento del líder? ¿Por qué te llaman como coach? Cuando tiene problemas. Y uno de los principales problemas es porque tiene conflictos en el equipo. O porque tiene el conflicto con alguien del equipo, con el de otro departamento o lo que sea. Así que, lo de la gestión de conflictos es lo típico. Cuando pones los cinco momentos del líder, si te llaman por uno es por la gestión de conflictos, el que más. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que el momento del conflicto, pues como en esta jugada, pues el defensa le dice al portero, pero tenías que haber cubierto ese palo. El portero le dice al defensa, pero tú le dejaste llegar hasta la banda. Tenías que haber corrido más que él. Tenías que haber bajado antes. El defensa le dice al portero, pero ¿cómo no lo has visto por dónde se iba a colar? ¿Cómo no has parado el centro? Es decir, el conflicto viene normalmente de que cada uno defiende lo suyo. Es algo tan natural como eso. Y hay que entenderlo. Hay que, lo primero, comprender qué es lo que hay detrás del comportamiento de cada una de las dos personas. Y aceptarlo. Y comprender la intención positiva de autodefensa que cada uno tiene. Porque normalmente no separamos el problema de la persona. Creemos cuando hay una circunstancia como esta, ¿no? El portero ve en el defensa a su enemigo. ¿Por qué? Porque no ha parado, no ha hecho lo suficiente como para parar al delantero que le ha metido un gol que es lo peor que le puede pasar. Y el defensa lo mismo. El portero le ha dejado en evidencia porque él ha hecho todo lo que creía que tenía que hacer, pero el portero tenía que haber hecho más. Entonces, en lugar de un problema, lo que vemos es que, en lugar de un problema abstracto, el ser humano lo hace más sencillo. Dice, no, el problema es esta persona. El portero diga, el problema es esta defensa. El defensa diga, el problema es este portero. No separamos el problema de la persona. No nos sale de repente esa forma de pensamiento un poco más avanzada que es la de tratar de ver qué es lo que ha pasado, analizarlo y darnos cuenta de los pros y los contras, las causas, los efectos. No, eso no. De repente, nuestro instinto lo que nos dice es, ataca. Nuestro instinto lo que te dice es, defiéndete. Sí, por tanto, hacemos una autoprotección, como es lógico. Y eso implica que vemos a la otra persona como un problema, igual que cualquier animal. Somos animales, medias racionales. Bueno, ya sabemos, la ciencia ya por fin ha dejado muy evidente de que nuestras decisiones normalmente son emocionales y luego le ponemos la justificación racional, que en los conflictos pasa de forma evidente. Lo primero, suave con la persona, duro con el problema. Es decir, no cedas en el problema, búscala en la solución y al mismo tiempo busca la forma de que la otra persona vea que tienes la mano tendida. Tíndele la mano, es así de sencillo, no tienes nada que perder. Normalmente no tienes nada que perder con tender la mano a la otra persona siempre y cuando al mismo tiempo quieras que ese problema se solucione. Tratar de buscar la forma de solucionar ese problema. Nosotros decimos muchas veces suave con la persona, firme con el problema. Esta frase es de Harvard, típica de toda la vida. Duro, suena así muy duro. Pero efectivamente no podemos ceder en no querer conseguir la solución, no. Pero al mismo tiempo tender la mano. Esto es el arte de gestionar los conflictos. ¿Cómo hacerlo? Vamos a verlo. Hay que tener en cuenta que juzgamos al otro por su comportamiento y a nosotros por nuestra intención. Pues el portero dirá, no, hombre, es que mi intención es buscar lo mejor para el equipo. Pero tú lo que has hecho es que has dejado pasar a esa persona. O en una discusión. Dirá, sí, yo le dije eso porque mi intención es que todo vaya mejor para todos. Y te dirá el otro, bueno, pues que el otro tendrá la misma intención que tú. No, pero no has visto qué ha hecho no sé qué. Bueno, pero tú también has hecho no sé qué. ¿Cómo? Pero entonces, ¿a favor de quién estás? ¿De él o de mí? Claro, nosotros solo vemos lo malo que ha hecho el comportamiento de la otra persona y nos justificamos por qué nuestra intención es buena. Entonces, claro, esto cambia cuando buscamos la intención positiva nuestra y de la otra persona también. Esto es parte del proceso de la herramienta de gestión de conflictos. ¿Pero qué es lo que pasa? Claro, es que este típico momento de la gestión de conflictos, si llegamos a él, si llegamos a la empresa o ayudamos al coach ejecutivo a solucionar directamente este conflicto, nos vamos a convertir o en árbitros o en mediadores o en solucionadores o en reparadores. No buscamos reparar un problema. No buscamos poner un parche. Lo que buscamos es encontrar la raíz de ese conflicto, ayudar a las personas a que sean conscientes de dónde viene ese conflicto y que se convierta en una evolución de la relación entre los dos y del equipo. Vamos a ver cómo. Lo que le podemos decir al líder, lo que el líder puede saber es que si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho, del que escribió el principito Antoine de Saint-Exupéry. Seguro que lo he pronunciado mal, pero bueno. Es decir, no vayamos directamente a decir llevaros bien, reconciliaros, no. Vamos primero a tratar de que se den cuenta todo lo que podemos ganar como equipo si abandonan la perspectiva individualista, como decíamos antes. El instinto nos lleva a defendernos, a atacar, a personalizar en la otra persona el problema. Por tanto, en el momento que nos vemos unidos a la otra persona en buscar un proyecto amplio del equipo, en el que todos tenemos nuestro sitio, en el que podemos aprender a trabajar juntos, en el que todos somos necesarios, entonces es mucho más fácil el que esos conflictos se puedan convertir en evolución. Sabes que después de un conflicto, cuando se soluciona, la relación se estrecha, ¿verdad? De eso se trata. Se trata de elegir entre negociar o cooperar. Si hay dos posiciones individualistas y quieres arbitrar o mediar, lo que vas a hacer es que lleguen a un punto medio. Si lo que haces es ayudarles a cooperar de verdad, no a negociar, sino a buscar juntos un objetivo, estás aplicando otro paradigma mucho más poderoso, como se puede ver en este maravilloso dibujo, que a mí me encanta, y que resume muy bien la diferencia entre negociar y cooperar. La diferencia consiste en que la negociación es suponer que hay dos personas con intereses contrapuestos que necesitan cesiones de ambos. Es decir, yo tiro para aquí, pero si tiro para aquí, te alejo de tu objetivo. Y lo que podemos hacer es ir a un punto medio en una negociación. Pero eso del punto medio, lo que sirve es para que cada uno renuncie a su objetivo. De lo que se trata es de buscar el trabajo en equipo. ¿Qué cantidad de cosas pueden conseguir dos personas juntas? ¿Cómo se pueden ayudar ambas a conseguir sus respectivos objetivos? Eso es un equipo. Pero es que en un equipo, ¿qué otra cosa podemos hacer? Sería absurdo. La negociación es absurda, que se utiliza muchas veces, pero si te fijas en el fondo, no hay ninguna lógica en la negociación. Lo normal es que veamos cuál es el reto común y trabajemos desde ahí. Eso es exactamente lo que hacemos en la gestión de conflictos. A partir del trabajo en equipo. Pero para hacer el trabajo en equipo, hace falta un reto común. Hace falta que, para que nos queramos ver como una mano y no como un dedo, hace falta un reto común. Porque si el meñique dice, bueno, yo algo tengo que ver con el pulgar, pero poco tengo que ver. Y el anular dice, bueno, yo también. Y cada uno dice, bueno, yo ahora lo que me apetece más es tocar la guitarra. No, yo prefiero otra cosa. No, yo prefiero ir a comer. Yo prefiero coger una cuchara. No. Esto, como de verdad tiene poder, no es cuando los dedos hablan. Esto, cuando tiene poder de verdad, es cuando es una mano. Cada dedo, tú le puedes preguntar que eres un dedo o una mano. Si actúa como un dedo, sus posibilidades se ven enormemente reducidas. Si se ve como una mano, puede hacer las cosas más maravillosas con este órgano de los más asombrosos que ha creado la naturaleza. Una cantidad de movimientos y de posibilidades infinita. Así que, en un equipo, cuando hay un conflicto, lo que le podemos preguntar, lo que podemos provocar, podemos ayudar al líder a que provoque, es a que se pregunten, ¿qué prefieres? ¿Verte como un dedo o como una mano? ¿Qué prefieres? ¿Que seamos dedos o que seamos mano? Y el líder, a través de estos cinco momentos, del líder, acaba consiguiendo que el equipo se vea como equipo, la mano se vea como mano y no le den importancia. A decir, ¿cuáles son los intereses de cada uno de los dedos? Porque el interés común es tan grande que se olvidan de los intereses individuales. Pues se puede ver en un equipo de baloncesto. Pues para que este jugador se luzca machacando la pelota en la canasta, pues le han dado un pase para que lo coja en el aire y lo machaque en la canasta. Pero para que pueda hacerlo, han tenido que darle el pase bien, han tenido que trabajar ambos de forma sinérgica, incluso ensayarlo, tener la táctica común, un mapa común. Y no solo eso, sino que la persona que estaba marcando este número tres tiene que hacerle un bloqueo a otro compañero de él para que no le siga. Otro compañero tiene que estar pendiente del posible contraataque. Otro tiene que estar haciendo una finta para despistar. Así que todo el equipo tiene exactamente el mismo mapa, exactamente el mismo objetivo y disfrutan de poder trabajar juntos. Y disfrutan, lógicamente, del resultado. Cuando se consigue, mucho más fácil conseguir el resultado de esta manera, ¿verdad? No se ven como dedos, se ven como una mano. Esto es lo que se echa de menos en muchos equipos. Y esto convence al ejecutivo y es algo que desean hacer que no saben cómo en muchas ocasiones y que nosotros tenemos con nuestro coaching que ayudarle a ser conscientes y con las herramientas ayudarle a ponerlo en práctica de forma segura, con confianza. Vamos entonces con el primer momento del líder. Con el primer momento, porque es desde el que se tiene que partir el relato del cambio. Este es el instrumento, es la herramienta que utilizamos para comenzar la gestión del cambio. Comenzar a crear ese reto común, esos valores comunes, esas pautas, ese clima de confianza que luego será un bálsamo para cualquier conflicto que con seguridad saldrá porque los conflictos son naturales en un equipo, son naturales en una relación, naturales en el trabajo. Pero cuando salgan, podremos resolverlos de forma natural gracias a haber creado la gestión del cambio, creado ese primer momento en el cual vas ayudando al equipo a crear una mano y entonces los conflictos se solucionan de otra manera, no son negociación, es trabajo en equipo. ¿Y cómo se hace el relato del cambio? Mira, hay tres aspectos necesarios dentro de un equipo, que tenga la capacidad necesaria, que tenga la motivación necesaria y que tenga la orientación necesaria. ¿Qué es lo que pasa? ¿En cuál de estos tres crees que el líder puede actuar más fácilmente? La capacidad se puede crear, la motivación se puede crear, pero la orientación normalmente tiene que venir de la cabeza, normalmente tiene que venir la visión, el objetivo, tiene que ser planteado al equipo. una visión, una misión, un objetivo, eso, unas pautas, unos límites, pues vamos a vender ropa de niño en Polonia y lo vamos a hacer en este invierno y vamos a, nuestra estrategia va a ser de reducción de precio, nuestra estrategia va a ser de precio alto, pero con muy buen servicio, eso lo tiene que dar el líder. Por tanto, dentro de estas tres caras de la misma realidad, tres aspectos de la misma realidad completamente relacionados porque la motivación incluye, perdón, la orientación, si se da una buena orientación y muy clara, incide directamente en la motivación, las personas que no se sienten seguras con sus tareas, que no sienten claridad en su trabajo, en sus funciones, se desmotivan y las capacidades, lógicamente, se desarrollan mucho más cuando tienes la orientación de qué es lo que tienes que hacer porque entonces desarrollas esa capacidad concretamente o aplicas la capacidad de una manera concretamente porque sabes cómo tienes que orientar tu función y tus tareas. Por tanto, capacidad y motivación se ven enormemente reforzadas si sabes cómo tienes que trabajar, lo que tienes que hacer, tus funciones, tus tareas, cuáles son las funciones del otro, cuáles son las tareas del otro. Entonces, uno trabaja más a gusto, más motivado, por tanto. Y uno dice, ¿tengo que hacer esto? Pues me pongo a aprender porque sé que esto es lo que tengo que hacer, entonces estoy motivado también a aprender. Así que capacidad y motivación necesitan de una orientación clara y esto es lo que a veces se echa de menos en los equipos. Y eso, en lo que el líder a veces parece que no encuentra el momento para poder tener las ideas muy claras y comunicarlas de la forma adecuada, cosa muy importante en esta herramienta del relato del cambio. ¿Cómo se hace el relato del cambio? Con el líder en dos sesiones normalmente se puede hacer un relato del cambio muy poderoso. El líder, lo primero, antes de lo que voy a contar en esta diapositiva, tiene que tener claro el objetivo. Nosotros debemos ayudarle a tener muy claro cuál es el objetivo y las líneas y marcar las líneas, las líneas rojas. Pues esto, no podemos bajar de este precio o va a ser concretamente en Polonia, en este sector, va a ser para roba, para niño. O sea, tiene que definir muy bien cuál es el marco en el cual vamos a crear el proyecto. Una vez se ha identificado, se le ayuda a comunicarlo bien. Y es curioso esta herramienta, el poder que tiene, porque muchas veces se mete la pata en cosas muy sencillas. Cuando el líder inaugura esa transición del relato del cambio, debe hacerlo con un pasado heroico. ¿Por qué? Pues porque las grandes leyendas ayudan a los pueblos, a los equipos, a las empresas, a sentir orgullo de pertenencia. ¿Cómo van a sentir orgullo de pertenencia si dices es que el año pasado fue un desastre, lo hicisteis fatal, parece que no sabéis trabajar, esto es un... Así no vamos a ninguna parte. Claro, si hablas del pasado en términos negativos, nos vamos a pensar que es que no somos capaces, nos vamos a pensar que somos un desastre. ¿Y cómo vamos a tener confianza en nosotros y en el equipo y en el futuro de nuestra empresa? Así que, empezar con algo muy positivo, cosas muy positivas, concretas, hablando de cosas concretas. El año pasado no llegamos a nuestros objetivos, pero sí hicimos no sé qué, no sé cuánto, tal, y esta campaña, tal, y hemos hecho esta reforma y fue debido a que este cliente tuvo este problema y decir, hechos concretos por lo que podemos estar orgullosos, porque si no, no podemos tener sentido de pertenencia. Así que, el relato del cambio se inicia mencionando cosas del pasado que nos dan energía, que nos dan fuerza y sentido de pertenencia. Y después, se cuenta el presente con una amenaza común, sin tapujos, sin paños calientes, diciendo la verdad. Señoras y señores, estamos en un momento crítico de la empresa, debido a la pandemia, lo que sea, se han reducido los ingresos no sé cuánto, los beneficios no sé qué, tenemos unos requerimientos de capital de no sé qué y este año, si no somos capaces de que la facturación se mantenga en no sé cuánto, vamos a tener que cerrar. Si es necesario, lo decimos así, lo que sea verdad. No para que echen a correr, porque ya hemos hablado del paseo heroico, somos la leche, pero es que vamos a necesitar todo nuestro poder para afrontar esa amenaza común. Y al final, pues se expone el objetivo con toda claridad y preguntando cómo hacemos, queremos vuestra participación, necesitamos que cada uno dé lo mejor y que aporte sus ideas para crear, para construir juntos ese camino que necesitamos hacer. Necesitamos el conocimiento de todos, la implicación de todos y necesitamos que todos ayudemos a todos. Por tanto, ese desafío se construye a partir de tener el objetivo claro, pero el camino se construye juntos. Este es la base de esta herramienta, que obviamente se desarrolla más, pero la base es muy sencilla. A veces no se menciona la amenaza común por miedo a que tengan miedo. Si no saben por qué te preocupas, ¿cómo te van a entender? ¿Cómo van a estar igual de motivados? Tienen que tener la misma información. Lo que pasa es que hay que plantearla positivamente y después contar con ellos, con sus ideas. Con el relato del cambio, por tanto, en primer lugar, la gente se da cuenta de que somos capaces, sentido de pertenencia, y sentido de pertenencia y sensación de poder, de que el equipo y que podemos tener plena confianza en el equipo, en la empresa. Segundo, es urgente, ¿sabéis lo importante del sentimiento de urgencia en un equipo? Muy importante porque no hay motivación si no hay sensación de urgencia. Si es, no, ya mañana empezamos, ¿no? Eso no nos lleva a la motivación. Es necesario, además, que se motivan al mismo tiempo. Por tanto, hay que decir, ahora, para encender el metrónomo, para poner a todos a funcionar, para poner el contador a cero y comenzar todos juntos. Es como el disparo de salida de una carrera. Es urgente, ahora, el relato del cambio empieza ahora mismo. Es necesario activarnos todos ahora, porque si uno se activa hoy, otro se activa mañana, otro bien animado dentro de tres días, entonces no se crea equipo. Hay que crear el punto de partida común. Y en tercer lugar, claro, sabemos qué hacer, clarísimo el objetivo y entre todos construimos el camino. Como todos construimos el camino, todos tenemos claro cómo lo vamos a hacer y todos nos sentimos implicados porque nosotros hemos participado en crear ese camino. Por tanto, al hacer el camino entre todos, vamos a tener implicación porque lo hemos creado nosotros y vamos a saber muy bien, vamos a conocerlo muy bien porque hemos participado en su construcción. Así que si hay una incidencia o si hay un problema, sabemos, conocemos muy bien en el plan para las necesarias modificaciones. Si ocurre algo, no diremos eso. ¿Ves? Ya te dije que esto iba a salir mal. O mira, ya se ha equivocado otra vez. Si ocurre algo mal, yo me haré cargo y decir, ostras, esto se nos ha despistado y sabré cómo solucionarlo porque conozco muy bien el plan porque he participado en él. Porque al final la clave está en el mapa, en tener un mapa común. Hoy no estamos para un Alejandro Magno que haga todo el mapa y que después la gente le vaya siguiendo según lo que vaya queriendo decir. No, no. El mapa hay que crearlo entre todos porque es muy diferente que la gente interprete tu pensamiento, interprete el mapa del jefe, que cada uno lo interpreta a su manera y luego hay equivocaciones y, pero ¿cómo has hecho esto así? Pero no me dijiste qué. ¿Por qué? Porque es que es muy difícil explicar todo lo que una persona tiene en mente y la otra persona es muy difícil comprender todo lo que le quieres explicar porque siempre quedan lagunas a lo que he explicado. Por tanto, en lugar de comprender e interpretar al líder, lo que hay que hacer es construirlo entre todos. Esa es la forma que de verdad construimos el conocimiento y el mapa común, que la clave está en que haya un mapa común dentro del equipo para que haya la orientación perfecta, la motivación perfecta y se pueda generar la capacidad perfecta. Es el trabajo del líder crear el objetivo claramente y las líneas rojas, las líneas de acción, las pautas, eso es necesario que sea muy seguro por parte del líder. Pero a la hora de construir el camino hay que utilizar el conocimiento de todos, construirlo entre todos. A la gente le encanta disfrutar, a la gente le encanta participar, trabajar juntos, soñar, proyectar. Es maravilloso verlo en este caso en una sesión de coaching de equipos, pero también para el líder es maravilloso provocar esto. Cuando el líder provoca esto es que se vuelve loco de alegría. Es el máximo rendimiento que siempre había buscado y la felicidad de las personas que siempre había buscado. En el libro que hemos hecho de coaching de equipos precisamente le hemos querido titular así, coaching de equipos, el alto rendimiento y felicidad para las personas. Es una estrategia imbatible, imbatible. Cuando las personas hacen que se sientan cómodas, motivadas y con un campo de creación, de creatividad delante de ellas, consiguen lo mejor y al mismo tiempo se sienten bien. Y crean esa confianza necesaria en un equipo. Confían en el proyecto, en el líder. El líder es como la encarnación del proyecto dentro de un equipo. Confían en los demás. Bueno, aquí hay muchas cosas que no me da tiempo explicar, lo entenderéis, ¿verdad? O sea, quedan cosas pendientes de explicar porque estamos tratando de elegir aquello que creo que más os va a ayudar. Muchas cosas que habría que precisar. Pero creo que todos nos entendemos con lo que vamos eligiendo para explicar. Creo que el hilo se entiende perfectamente. Así que el líder hay que ayudarle a crear esa confianza en él, en los demás, porque no se trata solo de que confíen en el líder. Con este proceso lo que se busca es que el líder ayude a que unos confíen en otros, porque si no, se crea esa dependencia del líder que hace que no le lleguen las horas del día. Lo que hay que crear es canales de conexión unos con otros, redes, crear redes, no crear caminos unidireccionales hacia el líder. Hay que crear confianza entre todos dentro del equipo. Y eso es lo que al final hace que surja la autoconfianza. Y esa autoconfianza es la que hace creer en ti mismo para poder tener la creatividad y la productividad y el alto rendimiento que se necesita. Autoconfianza es el punto al que se llega cuando sabes que puedes confiar en el proyecto del líder, cuando confías también en los demás y sientes que puedes confiar en ti mismo. Esto es el triángulo de la confianza y del máximo rendimiento. Así que la primera condición es crear ese animal llamado equipo. Segundo momento del líder, ahora sí, vamos a por el conflicto. Muy bien, solucionar conflictos, pero desde el equipo, no negociando. Hemos creado el equipo, hay un reto común, valores comunes, pautas comunes y entonces es cuando cualquier conflicto que salga se resuelve desde el equipo, no con una negociación. Por tanto, el líder comienza, el líder comienza por crear un objetivo común, unas pautas y valores comunes que llevan a un estilo, a una forma de hacer las cosas. Me da igual que juguemos todos al ataque o que juguemos todos a la defensiva. Lo que no puede ser es que la mitad al ataque y la mitad a la defensiva. Tenemos que tener muy claro cuál es nuestro estilo. Y eso, el líder tiene que por una parte dar pautas y valores, no, perdón, pautas y hacer que se reconozcan los valores que sin duda hay en todos los equipos y con eso ayudar a que todos seamos conscientes y confiemos en el estilo que tenemos. No que cada uno piense que tenemos un estilo, hay que ponerlo en común y hay que poner muy claro y dar pautas y en qué principio se convierten y en qué comportamiento se convierten ese estilo. Eso es lo que nos da seguridad para trabajar juntos. Si no, yo no sé trabajar contigo si no sé qué estilo tengo, qué estilo tenemos. No podemos ser una mano si no tenemos el mismo estilo. Por lo tanto, objetivo común, estilo común y clima de confianza. Entonces, a partir de ahí, como equipo, se podrán solucionar cualquier incidencia. Miremos, ¿cómo ha sucedido tres veces esta incidencia? ¿Cómo la vamos a solucionar? Algo que antes a lo mejor hubiera generado un choque entre personas, ahora tenemos vías para poder hablar de cómo solucionar esa incidencia. E incluso cuando haya conflictos personales que pueden surgir, diferencias personales, pues reacciones, cosas que parecen mal, pues también podremos hacer, crear vías como equipo para que se solucionen los conflictos que surjan, protocolos de actuación ante conflictos. Esto es algo tan natural que sorprende que no se haga. Que no se haga casi nunca. Eso es lo que le tenemos que ayudar. El tercer momento del líder es la reunión eficaz. Y aquí, por dar algunas pautas que siempre vienen bien. Para mí, las cuestiones más importantes es saber qué información necesita el equipo. ¿Qué información necesita del líder y qué información necesitan compartir entre ellos? ¿Qué información necesitan? No es vamos a hacer una reunión. No. Es qué información necesitan. Y saber la estructura de la reunión, que debe ser en torno al objetivo. Por ejemplo, crear clima, preguntar qué tal ha ido la semana pasada, mostrar resultados de la semana pasada, preguntar qué problemas ha habido, repitiendo el objetivo, recordando el objetivo, mostrando las cosas importantes para todos de la semana pasada, preguntando que pongan en común aquello que creen que deben poner en común de lo que sucedió de lo que sucedió la semana pasada y a continuación diciendo qué vamos a hacer esta semana. Y al final, el plan de acción podría ser una estructura, pero siempre en torno al objetivo. ¿Qué sucedió respecto a nuestro objetivo? ¿Qué sucederá respecto a nuestro objetivo? No son tareas sueltas, debemos siempre relacionarlas como líderes, debemos ayudarles a que el líder relacione tarea con objetivo simple. Todas las reuniones a partir de un objetivo. Es el componente fundacional, el objetivo de cualquier reunión. Y debemos pensar qué frecuencia deben tener. Hay reuniones puntuales, por ejemplo, cuando sucede esta incidencia se van a reunir tres personas. El equipo puede decidir, o el líder puede decidir, cuando hay esta incidencia se reúnen estas tres personas y deciden. No hace falta que nos reúnamos todos. ¿Qué frecuencia tienen que tener? Perdón, en este caso son cuando ocurra una incidencia. Pero en muchos casos son cada semana. Porque hay cosas que dices, bueno, un día de estos lo tenemos que hablar. Cuando en realidad son cuestiones clave, importantísimas, que tienen que estar en la mente, en el conocimiento de todos y que sistemáticamente hay que poner en común. Por tanto, reuniones semanales, quincenales o mensuales, lo que quieras, pero ahí tiene que haber una reunión de equipo con una periodicidad determinada, con una frecuencia determinada. Y el tiempo que tiene que durar. Porque muchas veces se dice, ¿nos reunimos a las 12? No, nos reunimos de 12 a 1, de 12 a 12 y 20, de 12 a 2, porque muchas veces el problema no es que haya muchas reuniones, sino que cada reunión acaba convirtiéndose en eterna. Y eso es lo que hace que las personas no quieran volver a otra reunión. Cuando las reuniones son de verdad eficaces, cuando se ha compartido información que todo el mundo necesita tener, que no se podía compartir por e-mail, claro, porque tenemos que elegir cuál hay que compartir por e-mail o por teléfono, persona, lo que sea, y cuál hay que compartir en una reunión. Si las reuniones son de verdad eficaces, a la gente le encanta ir y hechas en el tiempo adecuado. Para ello hay que tener la disciplina de crear un orden del día, de seguir el orden del día, de enviar luego las notas, cosas que todos conocemos y que tratamos en este tercer momento del líder de la reunión eficaz. Y en ocasiones hay reuniones que se hacen en las que no es necesario que venga todo el equipo. Y esto está muy bien, porque ya haremos otras para que se reúna todo el equipo, pero en determinadas circunstancias, en lugar de todos, se tienen que reunir tres personas o me tengo que reunir con estos dos que hacen no sé qué. Es decir, o tienen que reunir estos tres sin que vaya yo. Hay que pensar siempre qué personas son necesarias, no se tiene por qué reunir el equipo por sistema. No es cuestión de hacer una reunión al mes y meter todo ahí, no, no. Se trata de ver qué personas son necesarias para cada cosa y una máxima, importantísima, es que nadie se aburra en una reunión. Si alguien se aburra en una reunión es que no debería estar ahí y no hemos estructurado bien la reunión. Y, por supuesto, tener un indicador de que las reuniones están siendo útiles. Tenemos que, bueno, o encuestas o comentarios más informales o lo que sea, las pocas ganas o muchas ganas que tenga la gente de volver, tenemos que tener indicadores para saber si las reuniones están siendo realmente útiles. Y una encuesta está muy bien para ello, ¿no? No hay que hacerlo en cada reunión, pero cada cierto tiempo hay que hacerlo. ¿Y qué debemos conseguir en esta estructura de las reuniones? En primer lugar, hábitos y protocolos vivos. Es decir, que nosotros podemos crear pautas, claro, debemos, y hábitos, debemos hacerlo. Pero, y tampoco es una cuestión de estaros cuestionando, porque sí, pero cuando surgen conflictos, incidencias, síntomas de que hay cosas que cambiar, debemos tener esa naturalidad en que los hábitos y los protocolos están ahí para cambiarse, están ahí para que podamos adaptarlos, evolucionarlos. Siempre desde los datos, desde los hechos, desde el análisis de los hechos, desde buenos análisis de los hechos, pero los hábitos y los protocolos están para cambiarse. Ese libro de procedimientos que tenemos desde hace cinco años y que, claro, nadie consulta, eso no es útil, no nos es útil. Es mucho más importante que el libro de procedimientos el ver qué hábitos tenemos, porque muchas veces yo trabajé, como muchos sabéis, como directivo en una entidad financiera y, bueno, pues dirigía en la última época en la provincia de Lugo, las oficinas de la provincia de Lugo. Bueno, pues ibas a una oficina y ordenaban las cosas pues ordenaban las cosas alfabéticamente. Ibas a otra oficina y las ordenaban por orden de fechas. Algo muy sencillo como eso. Y dices, si es el mismo banco, ¿cómo es posible? Porque nadie mira el procedimiento. Lo que se hace es por hábito. Entonces, es muy importante darse cuenta de qué hábitos tenemos. No son los procedimientos lo que te dicen cómo está funcionando una organización o un equipo, sino ver los hábitos. Y hay que tratar de cambiar aquellos que sean, permitir que sean vivos aquellos hábitos y protocolos que tenemos. Y con una buena estructura de reuniones vamos modificando, adaptando los hábitos y los protocolos. Si no, van a quedar ahí los mismos para siempre. En esas reuniones es precisamente de lo que se tiene que hablar. Y en las sesiones de coaching de equipos, aunque sea otro ámbito no el coaching ejecutivo, es precisamente lo que se hace. En esas reuniones hay que generar el ambiente humano. No solamente vamos a hablar de soluciones, sino que hay que generar esa llama dentro de todas las personas que van a esa reunión, esa llama que consiste en que sencillamente me gusta trabajar con esta gente. Me siento protegido con esta gente. Cuando vengo, cuando trabajo con ellos, me siento seguro. me apetece ayudarles. Veo que me ayudan. Eso hay que generarlo. Si no, el ser humano no es un ordenador ni una máquina. Sin esa sensación de estoy en el sitio adecuado, me gusta estar aquí, no se trabaja igual, no se tiene el mismo rendimiento. Y eso se consigue en las reuniones también. Después, acompañar el desempeño. Es decir, ayudar a que la capacidad, la orientación y la motivación que decíamos antes, que cada vez crezca. Y, por último, crear canales verticales horizontales. Es decir, que tienen relación conmigo, yo relación con ellos, pero que creo en esas reuniones como líder, el líder genera la relación entre las distintas personas para que, en muchas ocasiones, yo no me tenga ni por qué enterar. El líder no tiene por qué saber muchas cosas. Si genero esa relación entre ellos. Cuarto momento del líder. Imaginaos, ¿no? Un líder que es capaz de todas estas herramientas, el ser capaz de desarrollarlas, de conocerlas, de manejarlas con soltura, al principio, lógicamente, tendrá que aprenderlas. Pero cuando se convierten en una costumbre, estos momentos del líder son todo lo que necesita para poder lograr el máximo rendimiento como persona y como equipo. Cada una de las personas y del equipo como mano. El cuarto momento del líder es la conversación de alto rendimiento que puedes, no en una reunión, aparte de las reuniones, tienes que tener muy buenas conversaciones con tu gente. Y bueno, aquí están Cruyff y Guardiola, dos personas que la verdad que a nivel del fútbol, los que conocemos el fútbol, pues han roto esquemas a nivel táctico y pues te imaginas las conversaciones que tuvieron ellos, ¿no? Para que Guardiola tuviera ese desarrollo como jugador y como técnico. Y eso es precisamente lo que buscamos en nuestra gente, el ser también mentores de ellos, que nos vean no solo como un jefe, sino que cada vez que hablamos aprenden algo, que cada vez que hablamos les parece que son mejores profesionales, que en algún sentido ha sido como una pequeña sesión, como una pequeña lección. Eso lo podemos conseguir con las conversaciones de alto rendimiento, con las conversaciones estructuradas, muy parecidas a las de coaching, que el líder puede aprender a hacer perfectamente y que tienen un resultado enorme en ese salario de autodesarrollo de las personas. No solo soy mano, sino que en lo que a mí me toca como dedo, para ayudar a la mano, yo me convierto en un experto, en una persona súper capacitada y muy valiosa. Y yo estoy orgulloso de ser así de valioso. Ese salario de autodesarrollo se consigue con esta conversación de alto rendimiento. Porque hay la escucha plena lo puede desarrollar perfectamente un líder y tiene características muy claras. Por una parte, un líder que escucha va a obtener toda la información que muchas veces no se obtiene porque lo que busca el líder es hablar nada más. Cuando el líder escucha, no solo escucha las palabras, sino los tonos en que habla más despacio, a qué le da menos importancia, de qué no se está dando cuenta. ¿Cómo es su mapa? Tengo toda la información de cómo es el mapa de la persona. ¿A qué le da importancia? ¿Qué tiene significado para esa persona? ¿Qué es lo que le motiva? Solo con la escucha plena lo voy a poder conseguir. Por el lenguaje verbal y no verbal. Pero hay cosas mucho más importantes que la información, que ya es suficiente, de cómo es el mapa de la otra persona. Cuando escucho plenamente, ayudo a la otra persona a sentirse comprendida. Y cuando nos sentimos comprendidos, es esa sensación de parece que suelto un lastre, ¿no? Parece que el hecho de sentir que hay otra persona que me entiende, con el que hay esa conexión, parece que ya no me siento aislado. Parece que es como que depositar a algo le pudiera dar algo que la otra persona me sostiene también. Me siento comprendido, me siento como en un jacuzzi emocional gracias a que comparto mis emociones, a que comprende mis emociones, a que me comprende a mí. Soy comprendido, soy una persona comprensible. Alguien he encontrado dentro de esta soledad en nuestro mapa individual que tenemos, ¿no? Esa soledad y ese aislamiento es sinónimo de estrés. En el momento que rompemos ese aislamiento con alguien que nos escucha de verdad, comprendiéndonos de verdad, cuando sentimos los que nos comprenden, rompemos ese aislamiento, rompemos el estrés, que es la principal causa del mal rendimiento. Y por último, cuando alguien me escucha de esta manera, aumenta mi autoconfianza. Porque yo le empiezo a contar cosas y esa persona me está escuchando de tal manera que parece que lo que estoy contando es súper interesante, es más interesante de lo que yo pensaba. A ver si entonces es que yo voy a ser interesante también. Entonces empiezas a expresarte de una manera todavía más completa, todavía con mayor capacidad de expresión. ¿Por qué? Porque el hecho de que alguien nos escuche nos hace que nos expresemos mejor. Que viene de que estamos pensando mejor. Porque estamos pensando en directo. Los pensamientos no es una cosa que tenemos ahí como en la Tao y que le vamos lanzando tal como nos lo piden, en plan interrogatorio. No, no. Cuando nos escuchan plenamente nuestra capacidad de pensar aumenta y nuestra capacidad de expresarse aumenta. Entonces, esto es la causa de ese mejor pensar que tenemos en muchas ocasiones cuando alguien nos escucha bien. El que digamos algo y digamos ¡Ostras! Esto no lo había pensado antes. Claro, lo has dicho pero no lo habías pensado antes. ¿Por qué? Porque estás pensando mejor en ese momento gracias a que alguien te está escuchando. Esa base del coaching, ¿verdad? Ese líder hace que delante de él las personas tengan mayor autoconfianza. Pero no confianza ficticia. No, no. Mayor autoconfianza porque de verdad se empoderan. Confían en sí mismas. ¿Y para qué? Para conseguir el objetivo de esa persona que me ha escuchado también. Cuando alguien me escucha así confío en esa persona. Esa persona es de referencia para mí. El líder que escucha plenamente obtiene la información de cómo es el mapa de sus colaboradores hace que se sientan comprendidos delante de él y hace que aumente su autoconfianza. Esas personas van a escuchar al líder y le van a seguir y van a protegerle y van a proteger el equipo porque el equipo será para ellos un lugar muy valioso en el cual se pueden manifestar como personas se pueden desarrollar como personas y además tienen el salario emocional de sentir el clima de respeto y de apoyo. Así que si el líder es capaz de escuchar de esta manera será capaz perfectamente de guiar de reconocer el rendimiento los logros de las personas aquello que hacen bien y de corregir también aquello que no hacen bien porque cuando si la persona sabe que el líder le escucha que tiene toda la información que le comprende y que además le proporciona autoconfianza cuando el líder le tiene que decir algo lo va a tomar como una ayuda ese corregir que podría tomarlo como una crítica cuando viene de un líder que escucha bien ese corregir se convierte en un regalo valioso para quien lo recibe por tanto esas conversaciones de alto rendimiento a través de una escucha plena son un vínculo enorme con las personas que nos rodean cuando el líder hace bien estos cinco momentos del cambio se puede ir de vacaciones puede trabajar menos claro lo que pasa que hay que orientarse a estas cuestiones que son tan importantes y que a veces el líder olvida porque tiene que atender el negocio como si el negocio fuera él si tienes un equipo muchas veces el negocio tienes que compartirlo con el equipo y tú hacer tu función y tu rol de líder para que ellos puedan cuidar de ti cuida de ellos como líder como este tipo de líder y ellos cuidarán de ti y de la empresa con enorme motivación orientación y capacidad el quinto momento del líder es la gestión del estrés con mucho gusto cuando acabe responderé las preguntas que queráis no hay ningún problema pero es necesario que complete el ciclo para que todos podáis entender muy bien qué es lo que digamos cómo encajan todas las piezas bien la gestión del estrés en primer lugar estado y emociones como decía antes la principal clave del alto rendimiento es aquí y ahora fluir y fluir solamente puedes fluir si tienes una conexión con tu diálogo interno de una buena relación con tu diálogo interno en la que le puedas escuchar y puedas dirigirlo puedas como un río ¿no? modularlo ¿bien? porque de esa manera con ese estado de conexión contigo mismo puedes gestionar tus emociones puedes reconocerlas y en el momento que te das cuenta con tiempo de que te están viniendo puedes también manejar puedes hablar con ellas puedes tener una relación positiva con ellas no rechazarlas sentirlas las emociones las emociones están ahí para que las sientas si no las sientes te van a seguir atacando hasta que lo hagas por tanto las emociones están ahí para que las sientas y en esa gestión del estrés nos comprenderemos comprenderemos nuestras emociones y luego veremos cómo las quiero modular o por qué otra emoción lo quiero sustituir esto lo podemos ayudar a los a los líderes a hacerlo por tanto eso lo conseguiremos ese estado que nos permite manejar las emociones y el estado por cierto es diferente cuando tengo que tener una conversación con una persona cuando tengo que pensar con serenidad o cuando tengo que hacer lo típico de contestar correos con agilidad el estado debemos conocer nuestros estados y poder elegir aquel que en cada momento nos viene mejor pero no tener cualquier estado sino ese que sabemos que es el mejor no dejarnos llevar por el estrés que nos sitúa en estados de bajo rendimiento entonces desde ese estado manejar las emociones y con eso y para ello manejaremos el diálogo interno y manejaremos las imágenes internas seremos conscientes de qué imágenes nos vienen en determinados casos qué imágenes qué autoimagen qué imagen del objetivo nos viene y trabajaremos sobre ella para que en el momento que somos capaces de manejar nuestro diálogo interno nuestras imágenes internas manejamos nuestra vida y se puede hacer desde luego los que sabéis de programación neurolingüística lo sabéis muy bien y es sobre esto sobre lo que daremos herramientas en el quinto momento del líder de la gestión del estrés lógicamente herramientas muy concretas y muy prácticas porque ya sabéis que son solo seis sesiones después hablaremos de gestión del tiempo como gestión gestión del tiempo se pone así pues para entendernos pero realmente es la gestión de las prioridades porque de lo que se trata no es de hacer muchas cosas lo que se trata es que aquello que hagas tenga un gran alcance normalmente es hacer menos cosas muchas veces es hacer menos cosas delegar muchas cosas y hacer menos veces algo que a lo mejor hacemos todos los días hacerlo cada tres días es algo muy sencillo el correo electrónico en lugar de estar todo el día con el correo electrónico encendido verlo en determinados momentos de la mañana así que la gestión del tiempo es una cuestión muy práctica de orientarnos desde las prioridades no desde las solicitudes hay muchas personas que hacen su agenda en función de las citas que le piden mi agenda la tengo que hacer en función de mis prioridades si mis prioridades es un aspecto pues tendré citas en ese aspecto pero si es en otro aspecto pues esas citas no las podré tener o tendré que tenerlas otra persona o tendré que ver cómo reducir esas citas en tercer lugar pensamiento estratégico para gestionar el estrés es necesario ver a lo grande ver big picture como dicen ver el juego completo y tiene también que ver con la gestión del tiempo en muchas ocasiones necesitamos para tomar determinadas decisiones ayudar como coaches necesitamos ayudar al líder a tener un pensamiento estratégico potente y en una sola sesión lo podemos hacer con la herramienta adecuada así que al final necesitamos como coaches ayudar al líder para que pueda saber en cada uno de estos cinco momentos qué debo hacer poder ayudarle a sentir seguridad al gestionar conflictos en el relato del cambio las reuniones eficaces las conversaciones de alto rendimiento y en la gestión del estrés fijaos cinco momentos concretos pero si sabe hacer bien estos cinco momentos el resto del tiempo puede dejar las cosas en manos de su equipo que su equipo le defenderá su equipo necesita que haga bien estos cinco momentos que les empodere que les dé información que supere momentos difíciles pero el resto el resto de las cuestiones el equipo te defenderá como líder y despedirme con dos pensamientos que me encantan de Eric Schmidt y que en momentos en que es tan necesario el máximo rendimiento podemos tener bien presentes necesitar la aprobación del superior provoca la muerte de las mentes creativas empoderemos no deleguemos empoderemos porque lo de delegar lo de delegar a veces se queda en abdicar es decir yo dejo de hacer esto y apañate tú y ya no me preguntes más eso no puede ser hay que empoderar eso necesita de un proceso la diversión no se consigue en las comidas de empresa sino en el día a día el disfrutar en el trabajo no es tomar muchos cafés entonces disfruto no, no es que lo que estoy haciendo me entusiasma trabajar con esta persona me entusiasma la forma en que el líder propone los desafíos los desafíos que tenemos como equipo me entusiasman eso es lo que lo que se busca disfrutar con el trabajo se puede conseguir claro que se puede conseguir igual que se puede conseguir lo contrario hacer que cualquier trabajo que podría ser maravilloso se convierta en una tortura eso depende de cómo lo pensemos de lo que signifique para nosotros de cómo nos emocionemos ayudemos al líder a crear un ambiente de máximo rendimiento y felicidad para las personas muchas gracias y ahora queda tiempo para un par de preguntas muy bien ejercicios para fortalecer una escucha plena no sé si hay ejercicios para fortalecer una escucha plena escucha plena o la haces o no lo haces es cuando estás con una persona tratar de verla como lo más valioso y admirable del mundo como que lo único importante en ese momento es esa persona que presuponer que la persona tiene cosas que puedes aprender trabajar la humildad también para comprender que cualquier persona tiene mucho que decirte puedes aprender del mapa de cualquier persona el mapa de cada persona es algo grandioso y la curiosidad tener mucha curiosidad vamos a ver qué más preguntas hay por ahí me gusta el diacusio emocional sí verdad está guay no sé aquí acerca de pensamiento estratégico dime algo más pues el pensamiento estratégico por ejemplo pues la estrategia Disney que lógicamente no la voy a explicar entera pero que a veces estamos ahí confundidos y es muy sencillo es primero pensar cuál es mi objetivo pensarlo bien tener bien identificado visualizarlo incluso a continuación pensar cómo es el camino que me puede llevar hasta él primero soñar si quieres incluso el objetivo de forma loca da igual de forma que tú lo veas claro eso es importante pero que parezca loco no pasa nada con que tú lo veas claro luego pensar en el camino la estrategia Disney es que primero haces de soñador después haces de fabricante del camino y después haces de gruñón de decir bueno pues ahora que está ya soñado el objetivo y fabricado el camino voy a ponerme a mirar qué es lo que puede fallar entonces el pensamiento a veces lo que ocurre es que están el gruñón el fabricante y el soñador todos juntos enmarañados esas tres identidades dentro de ti en el momento del pensamiento no tienes la claridad de pensamiento de poder pensar solo con una de ellas de cada vez y eso hace que no se te ocurra ningún objetivo que se impongan los miedos y que no aparezca claridad mental entonces el pensamiento estratégico va a ayudar al líder a tener claridad mental lógicamente claro que se requiere más conocimiento para poder utilizar que por cierto por supuesto que lo explicamos en el curso esto lo puedes lograr con un equipo maduro y si no lo tienes si no está maduro el equipo maduro anet concretame qué quieres decir con maduro voy a mirar otra pregunta en el curso de coaching ejecutivo cuál de estos cinco aspectos se habla de todos serán herramientas concretas para cada uno de los cinco pregunta además del curso la presentación hay entregables no cómo dejar de buscar la aprobación bueno siempre podéis mirar en lo que os voy a poner ahora universos.es en universos.es tengo mucha información que voy subiendo ahí en universos.es sencillamente entréis en universos.es y veis ahí mucha información de todo lo que os he explicado además del curso cómo dejar de buscar la aprobación para no morir me vas a tener que explicar un poquito Rosana me gusta me gusta pero no te entiendo bien estrategia para cambiar al jefe más autoritario como coaches ¿verdad? bien muy interesante y convertirlo en un líder auténtico yo sobre todo creo que todos los coaches tenemos una gran admiración por los coaches con los que trabajamos entonces podemos ver sus debilidades lógicamente como coaches nos resulta muy fácil ver las debilidades de nuestro coach pero al mismo tiempo no podemos como coaches responsables no podemos dejar de ver con claridad la persona que hay detrás de determinadas debilidades esa persona que hay detrás puede aprender puede darse cuenta de sus propias debilidades puede darse cuenta de lo que se está perdiendo que esto es muy importante en el momento que esa persona que está a lo mejor siendo muy autoritario se empieza a dar cuenta de otras posibilidades que hay de repente o sea en pocos meses cambia completamente claro hay que pensar ¿el cambio es necesario que lo hagan de repente? no usted puede llevar tiempo como es lógico pero tengo muchas experiencias en ese sentido de por ejemplo hacer el relato del cambio y decir ostras ¿cómo cambió al equipo que les empezara diciendo las cosas de las que estoy orgulloso del equipo? y muchas veces en el propio relato del cambio que yo a veces estoy le dicen ostras es la primera vez que te escuchamos el reconocer los méritos del equipo fíjate que le digan algo ha sido un líder eso es demoledor eso te da la idea de cómo de qué tipo de liderazgo tenía que oye que no tampoco no vamos a demonizar nada ni a nadie o sea es como se dirige normalmente se dirige más por ordeno y mando y por zanahoria palo zanahoria que por el liderazgo nuevo estamos heredando un modelo estamos heredando una forma de dirigir y no es fácil cambiarla entonces cuando ese líder empieza a probar alguna herramienta empieza como que esa construcción tan cohesionada y que era inmutable de repente empieza a cambiar tiene que darse cuenta de las ventajas que puede obtener con el cambio y de las limitaciones que tiene con su actual forma de actuar lo que no vale es que lo quiere hacer por moda entonces no funciona sí que te digo que entonces no funciona si un líder autoritario pues está en una organización que le han dicho que hay que cambiar el estilo pero no está convencido de hacerlo no le hagas coche en ejecutivo porque no va a cambiar esa es la condición para cambiar que lo desea hacer entonces no importa cómo sean sus costumbres porque claro el que ya tiene un camino andado pues llega más lejos el que tiene un camino menos andado pues llega más cerca eso o sea no llega tan lejos pero hay que darse cuenta de que cada uno tiene su vida y si a esa persona que ha andado poco camino le ayudas a andar un poquito más es que a lo mejor es la que más te lo agradece porque a lo mejor el que ya lleva un camino andado ya podría seguir solo por tanto tu misión es ayudar a cada persona en lo que le toque como coaches lo que podemos hacer es ayudarles en ese momento del camino y pensar siempre una cosa que a lo mejor nos vemos dentro de cinco años y esa persona ha evolucionado una barbaridad gracias a lo que en aquel momento le ayudaste y a lo mejor ha avanzado tanto que hasta te puede enseñar a ti y eso es lo que muchas veces pienso que ojalá que las personas a las que ayudo que pueden estar en un momento muy inicial que la vida les depare los pasos necesarios para saber muchísimo más que yo que puede pasar pero a veces nos dejamos llevar por esa esa tendencia de como de crear un halo si no le vemos si le vemos debilidades ya es que es mal directivo eso sí que como coaches lógicamente no lo podemos esa presuposición no la podemos comprar muy bien vamos a ver si hay alguna otra pregunta por aquí que suene cuarto venga la última existen puntos de control de verificación cuando alguien del equipo no quiere integrarse y no consigues encontrar el punto en el que se siente integrado cuando es necesario invertir en alguien que no encuentra su lugar ah vale bien yo os ruego que hagáis preguntas concretas porque si no no las puedo contestar porque no estoy seguro de comprenderlas ahora esta cuanto es necesario invertir en alguien que no encuentra su lugar en la organización esta es importante vamos a ver lo primero como líder puedes poner cuando haces el relato del cambio una de las cuestiones es poner el contador a cero es decir que no tengas muy en cuenta lo que ha pasado antes porque a lo mejor alguien te sorprende positivamente porque sucede y cuando alguien te sorprenda positivamente cuando has hecho un relato del cambio en el cual pones el objetivo claro las líneas claras tratas de motivar reconoces el pasado a lo mejor alguien cambia y si quiere cambiar no lo trates como antes es decir no rescates la imagen que tenías de él porque entonces se convertirá de nuevo en esa imagen que tenías de él entonces cuando haces el relato del cambio contador a cero empezamos todos empezamos desde cero claro empezamos desde cero pero empieza a tomar nota y ocurre a veces el que hay personas pues que sencillamente no se quieren integrar hay pues deudas cada uno tiene deudas emocionales del pasado y no se quiere tienen mucho reproche mucho pues o comodidad vagancia lo que sea y no se quiere adaptar pues ahí hay que aprender a poner la tarjeta amarilla para decirle las cosas muy claras primero suavemente después más claras todavía exponiendo las consecuencias necesarias y si finalmente la persona no y siendo muy respetuoso con la persona aquí es exponer las cosas claramente pero con total respeto por la persona porque el resto del equipo también te está viendo entonces el resto del equipo tiene que ver que eres muy ecuanimia y es el momento de demostrarlo el líder tiene que tiene que tener esa certeza de estar mostrando ecuanimidad pero llegado el momento pues es muy fácil no te gusta el equipo no te sientes implicado tienes quejas de mi liderazgo veo que no estás feliz aquí quizás sea mejor que continúes tu camino en otro lugar donde sí puedas ser feliz es así o sea yo creo que no un líder desarrollado sensible con capacidad de cohesionar con capacidad de crear felicidad en el entorno no es incompatible con que a una persona pues tengas que acabar diciéndole que que no es el lugar este para para ella muy bien bueno pues creo que esto ya os voy a dejar ir para a cenar o a comer lo que os toque en este momento y David Martínez gracias a ti gracias a todos que noto mucho vuestra atención es un placer que acudáis pues tantas personas a estas webinars y por supuesto continuaremos haciéndolas si nos vemos en el curso de coaching ejecutivo fantástico voy a emplearme a fondo para crear muchos coaches coaches ejecutivos de gran éxito y que que podamos llenar esta sociedad y nuestros nuestros los las redes empresariales de todos nuestros países llenarlos de nuevos recursos de nuevos coaches con gran capacidad porque hoy se necesita enormemente los equipos virtuales necesitan otro tipo de liderazgo que no se está teniendo ahora está habiendo auténticas torturas en los teletrabajos y los líderes necesitan este otro tipo de liderazgo para poder empoderar motivar dar significado al trabajo de todos y que y que también ellos lógicamente puedan ser felices y salir de ese estrés de no saber si están haciendo si no están haciendo de controlar hay que ayudar a los líderes a salir de ahí y a y ayudar a la gente desde la motivación desde la orientación desde el desafío también no es tan difícil así que seguro que lo lograremos entre todos crear esas redes de grandes coaches ejecutivos bueno pues un abrazo muy grande y